muy pero muy buenas tardes cómo están ustedes ya estamos aquí muy muy pero muy conectados para nuestro en vivo en el día de hoy de entre notas y más con maria del mar rodilla oye ahora hablamos con nuestra invitada para que mi maria irene un abracito mi maria y qué chévere que estén ahí conectados me imagino que les fascina el tema de ya está nuestra invitada también pero espérenme 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 vamos despacito que si no como dijo como dijeron por ahí espérate enviamos la invitación a nuestra va dale mi maria y pero qué rico que estén ahí conectados hoy tenemos una invitada que la tenemos trasnochando mi maria del mar qué alegría volver a vernos me encanta me encanta me encanta volver a estar contigo me hace mucha ilusión muchísimas gracias para haberme invitado muy maria del mar tú sabes que te aprecio admiro todo lo que haces como te lo estaba diciendo gracias por haber aceptado nuestra invitación gracias por por todo lo que haces por el mundo y tanta gente que anhela poder tener así sea dos tres minutos minutos contigo y tú no vas a dedicar todo este tiempo todo este espacio para que encontremos cosas encontremos cosas yo quiero que sea la misma maría del mar quien le diga a todos los que se vinculan a nuestro en vivo quién es maría del mar y cómo así que es maestra de los registros acásicos efectivamente pues sí yo soy vivo en españa en el norte de españa tuve el gustazo de conocer a chuchú en colombia en bogotá descubrí con él la vena que me encantó en un recuerdo de la vena fantástico no y bueno pues efectivamente yo hago registros acásicos que es el conocimiento del alma y bueno desde ahí no hay límite es desde la totalidad pues conseguirlo absolutamente todo no todo lo que nuestra parte humana permite que consigamos porque hay una cosa muy importante y es que nunca nos va a pasar algo que no queramos que nos pase no entonces bueno pues hay cosas que nos resistimos a sanar que no resistimos a solucionar pero bueno pero hay otras muchas cosas que sí que permitimos que esto se suelte se libere y bueno pues ahí estoy yo haciendo lo que puedo no ahí estoy deje maría el mar no creo que pueda estoy preocupado porque tengo esa garganta no sé que tengo en la garganta estoy con una gripa terrible y mira aquí estoy que hiciste que me hiciste yo te me dijiste tengo gripa y yo te digo venga yo te hago una sanación estás mejor entonces sí claro mira cuando hablamos yo decía yo dije algo 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 en superior tiene que pasar tiene que suceder porque porque mira el clima en bogotá está bien está haciendo mucho frío y todo pero bueno qué ejercicio vamos a empezar a hacer qué quieres que le transmitamos a la gente hay mucha gente que está conectada que quiere aprender de ti que le digas que son los registros acásicos porque es importante a tocar el tema y porque hay que empezar a trabajar los registros bueno mirad yo me dediqué en el mundo espiritual haciendo meditación por mi cuenta no y luego pues poquito a poco iba haciendo cosas siempre de de cara a profundizar en este conocimiento no cuencos tibentanos cantos armónicos pero siempre de cara a la meditación y bueno pues cuando llegué a registros sacásicos descubrí que aquí está todo está todo no pero ya no solamente yo porque ahora recuerdo una persona que ha hecho registros sacásicos conmigo hace unos dos meses un señor ya de cierta edad tendrá unos 70 años y él dice que llevaba llevaba toda su vida metido en la espiritualidad trabajando muy duro la espiritualidad incluso castigándose mucho para vencer el cuerpo en fin no de una forma sí pero bueno trabajando mucho la espiritualidad dice cuando llegué a registros acásicos contigo todo lo que yo había hecho así dice lo resumiste tú así no son registros sí y esos son registros acásicos llegar a esa sabiduría a ese conocimiento de una forma muy sencilla porque todo lo tenemos que hacer sencillo lo que es complicado para mí para mí lo que es complicado no es no 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 o sea si yo algo que hago algo o tomo una dirección en la que todo se complica yo enseguida llego a la conclusión esto no es para mí hago otra cosa no y registros acásicos bueno pues es llegar absolutamente a todo por ejemplo tú que dices me duele la tengo gripe o gripa como decís allí en colombia oyes pues mira yo yo te hago una sanación no y bueno el efecto se produce inmediatamente la la sanación se produce inmediatamente o como antes decía no se produce pero esto para todo para encontrar trabajo para incluso arreglar electrodomésticos de casa pues también funciona no que se te estropea el coche venga le hago una sanación al coche mira esto es la totalidad moverte desde la totalidad y tú a la totalidad la pides si la totalidad no distingue si es más grande si es más difícil si es menos difícil lo distinguimos nosotros desde esta limitación humana tan 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 limitante no pero en realidad lo que es la totalidad no yo siempre digo tú le pides un ferrari a la totalidad y le da igual traerte un ferrari de verdad uno de juguete porque la totalidad no existe no 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 tiene esa diferencia no dime no 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 si menciona lo que tú deseas lo que tú proyectos claro claro eso es en la tierra donde nosotros tenemos cosas y no porque esto es de nacimiento que la totalidad no sabe si es de nacimiento no es de nacimiento tú déjate liberar de eso no entonces bueno para mí es un mundo que además no acaba nunca no que siempre pues surgen cosas nuevas que hacer y cómo surgen las cosas nuevas de una necesidad no porque si no hay una necesidad por ejemplo se hacían sanaciones inmediatas pero además grupales en los programas y demás y bueno luego surgió la pandemia venga pues vamos a hacer sanaciones preventivas al virus no al al coronavirus entonces bueno que no hay límite que todo todo absolutamente todos se puede pedir hemos hecho sanación también a nivel mundial del coronavirus pues eso no hemos conseguido nada pero hay muchas cosas que las conseguimos no entonces bueno es un mundo súper bonito porque yo en realidad lo que hago son cursos de formación de registros acásicos donde yo conecto a la persona con su divinidad hago que la reconozca que la identifique muy bien identificada y a partir de ahí esa persona ya tiene ese acceso a esa sabiduría infinita no a esa totalidad no y ese es mi campo en realidad no conectar a la gente con su parte divina y transmitirle este conocimiento es mi proyecto de vida pero luego registros acásicos se puede orientar por registros acásicos para animales domésticos registros acásicos para empresas porque desde la desde la sabiduría infinita tú puedes llegar a saber absolutamente todo en registros acásicos para la agricultura cuando sembrar cuando recoger hay una alumna que tiene unas bodegas no de vino y ella es senóloga y entonces dice bueno es que a mí registros acásicos me descuadran mis conocimientos porque me dicen no no ahora no recojas recoge más adelante en tal a tal hora empieza a recoger o sea en este vino tanto tiempo o sea vale absolutamente para todo mi María del Mar al interno me mandaron muchísimos mensajes a que hay personas también que se quieren sanar yo hago parte de esto tengo hay unos familiares que ya se conectaron también pero vamos a escuchar vamos a que María del Mar nos explique cómo tenemos que prepararnos y María del Mar nos dijo que nos iba a hacer sanación entonces que estemos pendientes todos los que están escribiendo lo que padecen o lo que quieren sanar ya después lo vamos a hacer pero lo importante es que ustedes ahorita se concentren en cómo prepararse cómo tener la disposición y qué debemos saber para hacer esas sanaciones cierto María del Mar es que la verdad no necesitan ninguna preparación yo en las consultas privadas porque también hago consultas privadas que la gente dice cómo me preparo tal tú no tienes nada que hacer el trabajo le hago yo que tampoco hago yo el trabajo yo simplemente tiendo un puente y esa persona pasa el puente o no le pasa pero tú en tu caso tengo gripa vale pues yo te hago una sanación y que son unos segundos no bueno pues ya está hecha pues bueno a ver si si se ha sanado o no ha sanado yo nunca puedo garantizarlo no pero sí que es cierto que yo hago un programa todos los lunes a las 8 de la tarde a través de mi canal en youtube que bueno mi canal en youtube María del Mar rodilla entonces son buenísimos buenísimos es buenísimo pero buenísimo el esto yo se lo digo María del Mar y se los recomiendo además porque todos nuestros seguidores todas las personas de verdad quieren entonces uno quiere sanar pero el problema radica ese que uno cree y sabe que está enfermo y uno está esperando otras cosas y en el fondo no está buscando una sanación o estoy equivocado María del Mar es que aquí no hay un razonamiento lógico chuchu aquí no hay un razonamiento lógico hay gente que le pone una fe tremenda y no sana y hay gente que dice venga lo voy a poner en el papel a ver qué pasa pero sin fe ni nada y sanan no y yo hay veces que mando una sanación y noto aquí un tapón como que no estoy haciendo nada y la persona sana y otras veces noto aquí una sensación que digo le he sanado cuatro vidas y no ha pasado nada entonces no 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 hay una lógica no hay una lógica no por eso lo más bonito de aquí es que lo haces totalmente desinteresada y dices bueno venga yo lo hago y que pasa lo que tenga que pasar no pero mira en este programa que hay personas que claro cuentan sus experiencias como van sanando una señora decía que dijo va yo venga porque yo le hagan un papelito donde escriban todo aquí ya lo están escribiendo en el chat pues hacemos la sanación a todo lo escrito en el chat no pero entonces bueno pues yo les digo que hagan un papelito y que luego ya al final del programa hago una sanación a todo lo que han escrito y una señora decía yo llevaba varios días escuchándote dice y dije va pues voy a poner porque tenía un pie que ni lo podía apoyar en el suelo lo tenía fatal no entonces bueno dice que cuando acabó el programa dice bueno fui a poner el pie dice dice no me creía que no me creía que no me creía que no me creía que lo pudiese apoyar en el suelo estando sentada dice calqué y el pie no me dolía me puse de pie y pude andar y el pie no me dolía no entonces bueno y esta señora lo hizo sin ningún tipo de fe entonces es que no se sabe no hay una historia que a mí me encanta y me encanta contarla de una chica que dice mira te acuerdas me mandó en los comentarios de los vídeos un comentario que me decía te acuerdas de hace nueve meses que te pedí quedar embarazada que llevaba 20 años intentándolo dice pues mira ahora te doy las gracias con mi hijo en brazos entonces entonces como estamos charlando estamos aquí en la sala en la casa relajaditos mi María del Mar si está ya trasnocha ya es la casi la una y cuarto de la mañana estás en Madrid o en qué parte estoy en el norte a 250 kilómetros de Madrid al norte dos horas y media de Madrid al norte entonces los que están conectados y quieren sanación consigan un esferito y papel y empiezan a notar que que anotar que quieren sanar cierto cada sí y de todo tipo y de todo tipo a nivel laboral de relaciones sociales enfermedades todo lo que lo que quieran sanar todo aquí cabe todo no hay nada que quede excluido bueno hablemos un poco de esos talleres como cuando dicta esos talleres que costo tienen como la contacta María del Mar bueno pues si la gente me contacta bien sobre todo a través del whatsapp o del correo electrónico no y precisamente hay un curso ahora los días 24 y 25 de abril entonces en esos dos días el sábado que es el día 24 será el nivel 1 y en el nivel 1 es para abrir tus propios registros a través de tus registros llegar a la sabiduría absoluta y luego el nivel 2 es para abrir los registros a las demás personas situaciones o sea hacer terapias de registros acásicos que son lecturas y se hacen los dos niveles juntos y son 200 euros 200 200 200 euros sí entonces hay gente que plantea bueno pues yo hago primero la verdad es que nadie lo plantea pero sí que alguien se lo puede plantear pues hago primero el primer nivel y luego el segundo pero es que yo lo que intento es que la gente salga súper preparada del curso realmente que terminen siendo sus propios maestros que no necesiten a nadie que ellos puedan tener sus respuestas al nivel que sea de trabajo de lo que sea ¿no? entonces bueno el nivel 2 refuerza mucho al nivel 1 y en realidad registros acásicos solamente son estos dos niveles porque luego sería la maestría pero es que la maestría ya es para formar a otras personas que la gente normalmente con el nivel 1 y 2 se arreglan muy bien y luego hay otra cosa que luego yo hago un tiberencuentro con mis alumnos una vez al mes o sea que no acaban el curso y les dejo ahí a la buena de Dios yo no hice el curso pero de vez en cuando me veo con María del Mar y me enseña y te aprendo me encantan en su canal de YouTube que es María del Mar Rodilla así la pueden buscar como aparece en el titular del envío María del Mar Rodilla así la buscan y van a encontrar mucha pero mucha formación muchísima formación María del Mar estuvo en Colombia que fue donde la conocí dictando estos talleres cuando vuelve María del Mar a nuestro país a seguir formando gente Sí, pues me encantaría, me encantaría me encantó Colombia, me encantó Colombia y ya te digo que me descubriste la avena la avena, ¿cómo era? Sí, la avena cubana y desde entonces claro, pues yo iba por Colombia pidiendo avena cubana por todos los sitios porque es que fue un gran descubrimiento quedamos de ir a comer mute al 12 de octubre sigue pendiente nuestra ida al 12 de octubre a comer mute que es una comida santandiriana pero bueno, les recordamos a las personas que están conectadas y que quieren sanación en cualquier aspecto de su vida físico, en su aspecto laboral, en su aspecto económico en el emocional, en el aspecto que quieran hacer sanación escribanlo, ¿cierto? les explican nuevamente María del Mar, ¿qué pueden ir haciendo? ¿qué deben ir haciendo? Sí, mirad, escribís en un papel todo lo que en estos momentos os impide ser felices del tipo que sea la pareja, yo qué sé lo que te impide ser feliz ahora ser una persona plena lo escribes en el papel y yo luego hago una sanación a todo lo que escribes incluso si tienes algún familiar enfermo o algún amigo enfermo también ponlo en el papel y yo luego lo hago, ¿no? y respecto a los viajes, Chuchu pues bueno, hasta ahora ha sido impensable el tema de viajes pero ya estoy organizando un viaje a Egipto que me hace una ilusión para febrero del 2022, ¿no? que todos los años organizaba uno para los alumnos y tal pero claro, este año ha sido imposible hacerlo pero ya se está organizando para el 2022 pero que ya hay gente mucha gente apuntada, ¿no? entonces hay plazas limitadas fíjate que falta prácticamente un año casi, ¿no? y hay ya más de las plazas de la mitad de las plazas ocupadas pero me hace mucha ilusión porque además vamos a tener visitas solamente privadas solamente para el grupo en la gran pirámide de Keops en la Esfinge entonces como que cada vez que volvemos a Egipto damos un paso más, ¿no? o sea y estoy súper, súper ilusionada con ese viaje me hace más ilusión que nunca fíjate eso le iba a preguntar María del Mar usted va mucho a Egipto y cuando estuvo en Colombia la escuché porque contaba muchas, muchas de estas experiencias y de lo que aprenden y de todo lo que hacen ustedes con sus alumnos ¿hay en ese lugar hay un lugar o hay algo específico por el cual siempre lo hacen porque les gusta ir o porque es importante? mira chicas y chicos cojan una hojita y lo que están escribiendo en el whats en el line lo escriben en un papelito en una hoja para ahora vamos a hacer María del Mar va a hacer la sanación mire yo mientras estaba hablando yo escribí lo mío mire aquí está tú también vas haciendo tu papelito te veía y yo tan claro muy aplicado exactamente yo ya hice mi papelito de esto y de lo que me vaya acordando lo voy a ir anotando para que cuando María del Mar diga que va a ser el proceso de sanación todos sepamos para que porque hay personas que no nos gusta que los demás sepan vamos a tratar tres casos María del Mar creo que mucha gente nos escribió pero ese caso que yo le envié María del Mar que le envié a por interno que me lo enviaron desde ayer ¿qué piensas de eso? ¿qué le sugieres o qué debe hacer esta persona? perdón perdón ay qué susto que no oye que es que iba a volverlo a leer en el whatsapp pensando que podía mover las dos pantallas pero veo que si entro en el whatsapp me desconecto del móvil así que no no entro era una ¿quieres que yo ¿quieres que yo lo lea? sí, sí por favor dice dice tengo 33 años tengo 33 años actualmente soy madre soltera de dos hijos convivo solo con ellos padezco de pánico depresión y ansiedad actualmente llevo un control clínico con psiquiatría y psicología me recetan medicamentos para tratar esta enfermedad mental pero ya hasta los medicamentos les tengo pánico que si me los ingiero me va a pasar algo ya que mis latidos del corazón se aceleran constantemente sin alguna razón cuando de la nada se apodera de mí la ansiedad y el pánico muchas gracias mil bendiciones vale muy bien mira yo esta señora la enseñaría a entrar en un estado de calma ¿no? ¿cómo se llega a ese estado de calma? simplemente se ponen las manos aquí sé que se me ve ¿verdad? se ponen las manos aquí a esta altura hazlo tú Chuchu porque a ti se te ve también esta zona de arriba así cruzadas así así aquí efectivamente entonces es simplemente cerrar los ojos hacer una inspiración profunda y llevar ahí todo el aire lo hago contigo Chuchu venga sí dale tú sigue ahí llevando la atención ahí donde tienes las manos yo te voy a ir preguntando ¿qué sientes tú si quieres contestarme me contestas si no no bueno mira lo voy a hacer más 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 discreto ¿te sientes cómodo? sí sí me siento bien sí me siento cómodo tranquilo en paz vale perfecto ya notas calma perfecto continúa ahí continúa ahí habrá personas que si están muy mal como esta señora que nos escribía encontrará lo mejor ira miedo sensaciones desagradables yo la recomiendo que continúe ahí porque esas sensaciones desagradables se van a ir disminuyendo hasta que entre ese estado de paz ¿qué notas ahora Chucho ahí? el cuello me duele demasiado el cuello como cuando le tiene unos tortícolis espera te hago una sanación mira a ver ahora si te sigue doliendo no se fue se fue se fue sí muy bien sigue llevando ahí las manos venga ya ya te hago la terapia completa venga va cierra cierra los ojos sigue llevando ahí la atención ¿vuelves a sentir ese estado de calma? sí sí ¿notas ahí un poquito de alegría? sí como si hubiera soltado o si hubiera reventado algo muy bien ¿sientes amor? sí pues eso es tu alma ganas de reírme claro porque da alegría da alegría encontrar reconocer a tu tu alma da alegría produce alegría sí sí pues eso es tu alma Chucho entonces yo a esta señora la recomiendo claro no lo va a conseguir con la rapidez que tú lo has conseguido porque se ve que tú ya estás un poquito más metido en el tema ¿no? pero esta señora que tiene alteraciones y que tiene un tratamiento y demás ¿no? la va a costar un poco más pero bueno en menos de cinco minutos va a conseguir entrar en ese estado de calma entonces yo la recomiendo que a través de ese estado de calma puede controlar todas esas emociones que tiene sí yo pienso que lo importante es que cada persona se disponga y que cuando tú hagas el ejercicio cada persona desde su necesidad haga el ejercicio ¿cierto? mi María no 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 simplemente que se queden ahí tranquilitos y ya lo hago yo y ya lo hago yo tú vas a hacer la sanación para todos yo lo dije yo les dije a todos que tú ibas a sanar es que ayer hice un en vivo con Janine y toda la gente empezó a escribirme a escribirme y bueno tú ahí te queda fácil escribir el número de tu whatsapp porque la gente me está diciendo que cómo te contactan que quieren una terapia contigo entonces para que también o en el el instagram es arroba maria del mar rodillas ¿cierto? así como como aparece así la siguen y pues ya organizan con maria del mar la consulta y sí todo mire vuelvo y le repito todo lo que necesiten sanar hoy escríbanlo en un papelito para el amor para la pareja para muchas cosas que uno necesita en estos momentos todos estamos económicamente en situación difícil hay eso hay que sanarlo también hay muchas personas que tienen dice maria ola de colombia te encontré hace un par de días y no he parado de seguirte gracias por tu luz por la alegría por la paz que irradia gracias por todos los mensajes y tu guía te está escribiendo a mira 1125 mira Ana Isabel Suárez Lancheros quiere sanar su corazón y mis huesos y mi alma ¿qué podemos? yo sé que ella está ahí conectada Ana Isabel está ahí conectada ¿qué quieres hacer con Ana Isabel Suárez para que se sale? es que Ana Isabel ha hecho muchas preguntas al mismo tiempo si hace ella una sola pregunta pues se puede se puede saber lo que pasa que hay tanta pregunta ya casi casi es una consulta privada ¿no? entonces que las consultas privadas es una sola consulta y realmente ella se resuelve muchísimo ¿no? pero muchísimo entonces de Ana Isabel lo primero que ella ha pedido vamos a hacer porque ha pedido muchas cosas dice quiero sanar mis huesos ella sufre bastante de sus huesitos pues es falta de flexibilidad es falta de flexibilidad tanto en la parte física en la parte física si ella hace ejercicios de flexibilidad como puede ser yoga o algo así la vendría súper bien súper bien a pesar de todo yo estoy haciéndola la sanación ¿eh? igual que a la otra señora también también la estaba haciendo yo la sanación o sea que puede que sanen sin hacer nada pero el objetivo es que el objetivo es que de verdad se sienten y hagan su sanación individual ¿no? o sea que de verdad empiecen y sepan qué quieren sanar por lo que tú dices uno pide tantas cosas a la vez pero pero no o sea de eso todo eso que pide no especifica uno de verdad qué quiere sanar de una vez exactamente por ejemplo hay gente que te dice yo quiero sanar mis bloqueos Jolín ¿qué bloqueos tienes? o sea porque eso de sanar mis bloqueos es que hasta te los puedes estar inventando y no tener ni bloqueos ¿no? entonces no la gente tiene que especificar ¿no? pues mi dolor en la cadera mi dolor en las rodillas el insomnio quiero que aumente que aumente mi economía una relación de pareja sana yo que sé lo que sea ¿no? relaciones sociales pues volver a o sanar la relación con tal persona que puede ser un vecino que puede ser un amigo que lo que sea todo lo que te impide que tienes ahí que te impide estar súper a gusto pues todo todo vale todo vale y luego una vez echas las sanaciones que rompan el papelito como que ya está todo solucionado y todo lo hecho ¿no? exacto María Irene Torre dice yo necesito sanarme taquicardia supraventricular taquicardia supraventricular María Irene Torre es una actriz muy reconocida y María del Mar imagínate que es la única actriz que yo viendo la actuar me ha hecho llorar cual magdalena esta buena actriz que me hizo llorar a mí sí, sí, sí muy bien venga pues se lo voy a hacer yo la sanación ahora muy bien muy bien pero mira yo siempre digo que está súper bien que la gente haga sus consultas haga sus terapias pero yo siempre digo Jolín hice el curso directamente aprended a haceros vuestras propias sanaciones hacer terapias a los demás ayudar a los demás porque mira yo antes hacía el programa de lecturas y sanaciones que era registros acásicos en vivo se llamó una temporada pero lo hacía una temporada y luego lo dejaba de hacer porque en realidad yo no soy terapeuta yo sano bueno pues porque estoy muy metida en este mundo espiritual y cuando tú te mueves en esa energía de amor esa energía de amor puede con todo ¿no? entre otras cosas con la salud ¿no? entonces luego estaba una temporada larga sin hacer el programa volvía pero cuando empezó el tema de la pandemia y el confinamiento yo empecé a hacer un programa diario porque claro estábamos todos en casa encerrados que dije Dios mío aquí hay que hacer algo si no aquí acabamos todos mal ¿no? y empecé a hacer todos los días una meditación a las 10 de la mañana y sanaciones acabó el confinamiento y he seguido ya con ese programa de lecturas y sanaciones todos los lunes porque veo que ahora es muy necesario o sea se puede ayudar a muchísima gente con esto de una forma muy sencilla muy sencilla porque las sanaciones son muy rápidas la sensación que tú sientes cuando haces la sanación es preciosa es que es preciosa ¿no? hoy me lo contaba una alumna dice Jolín es que esto se podría definir como un orgasmo espiritual y es que es verdad que es una sensación de amor es súper bonita la sensación de hacer sanaciones entonces claro yo siempre digo a mis alumnos iré haciendo sanaciones a todo a los árboles a todo lo que os encontréis que veáis que es una necesidad ¿no? y antes sí que pedíamos permiso pero ahora ya no pedimos permiso porque bueno está claro que la persona que no quiere sanar no lo va no va a sanar ¿no? entonces yo digo venga vamos a mandar sanación a todos el que quiera sanar que sane el que no quiera sanar que no sane y luego es que es muy bonito porque en registros acásicos al no haber juicio en el alma no hay juicio todo es perfecto todo es perfecto tanto el que sana como el que no sana todo está bien bueno pero hay una cosa que me parece supremamente interesante María del Mar y es recordarle a todos los que nos están viendo en nuestro en vivo de Entre Notas y Más es que importante es aprender a sanar con los registros acásicos porque no solamente me voy a estar sanando yo en todos mis aspectos sino si yo me formo y estudio para hacer para hacer estas sanaciones puedo sanar el mundo puedo sanar a todo mi entorno y podemos hacerlo y volvernos multiplicadores de esas sanaciones efectivamente y hacer consultas y yo no sé si te acuerdas de la lectura que te hice a ti y no sé no sé si puedes contar la experiencia si te pareció adecuada o no te pareció adecuada o no lo sé ¿no? pero pero que yo les puedo contar que pues o sea y pues casi poca gente sabe de 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 mi de mi madre de mi madre biológica pues no fue la que a mí me crió y fue un proceso que a mí me ayudó a a a entrar a entrar y a conocer esto de los registros acásicos y tuve el privilegio de de trabajar con con María del Mar porque yo iba a otro a otro objetivo que era hacer las promociones de la prensa en los registros pero cuando cuando le comenté y una de las cosas que a mí me impactó fue que María María del Mar a mí me dijo que todavía estaba a tiempo de y que iba a tener la oportunidad de ese reencuentro y y que iba a tener la oportunidad de despedirla y efectivamente mamá falleció el año pasado yo te conté el 14 de noviembre y Dios me dio a mi dar el privilegio de llevarla a ella a su presencia de ayudarla a descansar en paz yo creo que que ha sido de las cosas que la vida uno agradece porque yo el tema lo desconocía uno cree que ha perdonado uno cree que ha sanado las relaciones con las personas y sigue en su interior odiando sigue aptado a todo a todo ese tipo de cosas entonces es bien importante aprender a amar aprender a sanar y por ejemplo ayer tuve una experiencia que con una persona que contacté para que estén unos de los en vivos y cuando empecé a hablar no me sentí a hablar con la persona con la que voy a hablar sino que me sentí a hablar con mi mamá y que me dijera cosas y yo decía esto esto es de Dios o sea ha sido un proceso y mira y que rico saber y en esas nos conocimos hablamos la pasamos delicioso esos días la pasamos delicioso y yo siempre he tenido esa imagen tuya de que me abrió esa luz en medio de esa oscuridad a nivel personal con mi madre biológica entonces fue perdonarla y no juzgarla no criticarla y y tuve la oportunidad a través de todos esos procesos de ser el hijo que la entregó a ella a la presencia de Dios porque mi madre ya los médicos y todo decían que ella fallecía la noche anterior yo no pude hablar la noche con ella y los mismos médicos me dijeron no pues tipo 9 o 10 de las 10 o 11 la noche ella fallece porque los signos vitales son mínimos y se esperó hasta el otro día a las 8 de la mañana para que habláramos los dos y yo ese día que hice lo de mi madre que ya lo digo con felicidad ya no lo digo vuelto nada me acordé me acordé del ejercicio que hice contigo de ese perdón pero ese perdón desde el interior ese perdón esa liberación y saber que ella hace parte de mi vida pero que no tiene o sea no nos une nada ni yo puedo inferir en su paso ni ella puede inferir en mi paso exactamente mira además una cosa buenísima de todas las sanaciones de registros acásicos es que no hay crisis de sanación que la gente comprende comprende desde aquí y en el momento en que o sea que es una comprensión interna no es un razonamiento lógico ni hay que trabajar nada ni nada entonces en el momento en que tú comprendes es como que todo queda disuelto como que todo queda sí sanado te puedo poner por ejemplo un caso de una chica en un curso que preguntó en qué relación tenía con su hermana y los compañeros en las prácticas pues la dijeron que no se portaba bien con su hermana que la tenía muy controlada que en fin que su hermana estaba muy harta de ella total que en ese momento dijimos venga pues un cuarto de hora para tomarnos un cafetito tal cuando volvimos al cuarto de hora dice ella bueno dice fue levantarme de la silla dice suena la puerta de casa dice a que no sabéis quién era dice mi hermana hacía que no hablaba con ella cuatro años y viene a visitarme a casa precisamente hoy dice nos hemos dado un abrazo pero un abrazo y ya le he dicho que estaba en el curso que volviese luego que luego cenábamos juntas pero fíjate lo que es la magia que ella comprende y la que reacciona es la hermana aquí no nos trabajamos nada comprendemos y la magia hace que todo funcione y eso lo iba entendiendo lo que pasa mi mare al mar es que es que es un proceso que uno mismo en muchas ocasiones es terco y no lo hace mira que que nos está preguntando Natalia Andrea Restrepo que por favor le digamos que son los registros acásicos lo que pasa es que llegó tardecito pero mi maría del mar que es tan especial ella le va a decir en una sola frasecita que son los registros acásicos porque yo quiero que hagamos una aparte de hacer la sanación que vas a hacer general es que nos expliques otro tema otros dos temas que que me los han escrito mucho y ahorita me decían pregúntale pregúntale entonces ¿qué son los registros acásicos? pues los registros acásicos es todo lo que tenemos registrado en el acasa y acasa es una palabra en sánscrito que significa esencia divinidad la fuente de la sabiduría infinita entonces es recuperar todas tus memorias pero no solamente del pasado sino de todo lo proyectado también hacia el futuro y entonces traer todo ese conocimiento al momento presente bueno pues para ser para llegar a la plenitud para llegar a la plenitud eso es como ahora como con la tecnología y los computadores todo eso va a ser como un back up de cada ser humano y tener toda esa información y que es un momento donde yo diga esto sirve esto no sirve esto lo borro esto lo elimino esto lo implemento exactamente es que vale para todo lo has explicado lo has explicado súper bien pero es que vale para todo tú sabes lo que es cocinar con registros acásicos de decir venga me conecto y empiezas a cocinar mira sale la comida riquísima eso sí que luego no te pregunten cómo lo has hecho porque o el tiempo que lo has tenido porque no 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 como te vas dejando llevar te vas dejando llevar pero es para todo cómo organizar una empresa cómo enfocarlo cómo financiarlo cómo formar a la gente dónde colocar a cada persona de la empresa cómo hacer el marketing o sea es que es todo 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 hay registros para todos hay una una frase y una pregunta que me han hecho muchas personas es cómo sanar el alma cómo sanar el alma porque tenemos el alma contaminada y yo sé mi María del Mar que usted tiene el ejercicio más básico y más sencillito para sanar ese el alma lo sé y me lo han escrito muchas veces cómo sanamos el alma qué hacemos es que el alma es perfecto el alma es la totalidad el alma no enferma enferma tu emocionalidad tus sentimientos emocionales es que parece que te llega tan profundo que dices me llega el alma pero en realidad el alma el alma es perfecta ni te pueden robar el alma también esa expresión que dices me robó el alma no te pueden robar el alma entonces bueno porque el alma es tu esencia ¿sí? claro es que el alma es la totalidad es que es todo no pueden robarte el alma pero sí yo entiendo lo que están queriendo decir y son esas partes emocionales que te duelen tanto que cada persona pues tendrá sus emociones que realmente son los que la hacen sentir tan mal tan profundamente mal que dice me duele el alma entonces yo lo que voy a hacer es hacer una sanación voy a hacer una sanación a todas estas personas que las duele el alma que ellas dicen y luego vamos a hacer una prueba dale vale ya está el alma sanada de todos ahora mira vamos a hacer una prueba mira que yo cerré los ojos y vi una luz morada morada sí sí es posible claro mira vamos a hacer una práctica todas las personas que llevan gafas que se las quiten y que miren lo que ven sin las gafas o que tienen problemas de vista que comprueben lo que ven ahora y luego yo hago una sanación a la vista a ver si han mejorado bueno lo voy a hacer porque yo sí tengo problemas de ojos ya me he operado tres veces yo estoy sirviendo de conejillo de indias chicos chicas si ustedes quieren aprender a hacer todos estos talleres de sanación háganlos con María del Mar Rodilla les digo que no se van a arrepentir van a invertir en su vida y se van a gozar la vida yo sí quisiera hacerlos todos lo que pasa es que yo sí soy muy indisciplinado para hacer para hacer talleres pero sí les aconsejo que hagan este taller a personas que conozco que hicieron los talleres el universo les ha cambiado completamente 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 y son de los que yo lo llamo les digo me está pasando esto tranquilo ya te va a hacer sanación tranquilo y yo digo oye pero se volvieron los médicos especialistas en todo entonces de una vez aprovechemos María del Mar si quieren hacer esos talleres si quieren una charla contigo te contactan a través del Instagram a través del WhatsApp y a través de tu canal de YouTube ¿cierto? ellos sí que busquen María del Mar Rodilla yo estoy en Instagram en YouTube en Facebook en mi página web entonces que se pongan en contacto conmigo porque además lo haciendo yo siempre directamente entonces que se pongan en contacto conmigo y yo ya les oriento yo ya les oriento y bueno pues el 24 y 25 de abril hay un curso de registros akásicos online que entonces si alguien está interesado pues estoy encantada de acompañarle en este en este camino del alma ¿no? voy a hacer la sanación a la vista a ver si alguien nota que haya mejorado la voy a hacer ahora muy bien mirad a ver y tú Chuchu también mira a ver si ves un poquito mejor si has mejorado vista ay no mire me encantó sigámoslo haciendo mira estoy viendo bien mira Leo sin gafas gracias está diciéndolo Ángela Posada que Adriana Colorado dice haz la sanación de la vista por favor Eliana Bascure dice gracias dice Leandra Bascure dice hermosa María que bueno y que bien me hace escucharte mire es que yo es así yo hago así porque no no me cambié de posición pero que que bueno que rico y yo sé que ahora que vas a hacer la sanación para todo lo que escribieron en los papelitos para todo lo que las necesidades de todos en cualquier aspecto escriban en un papelito lo que quieran que haga que María Mar en su inmensa sabiduría nos ayude a limpiar a sanar a alejar a quitar y otra otra cosa Chuchu que incluso aunque no sea en directo también las sanaciones se producen o sea que hagan también su papel la gente que ya lo escucha en diferido que también funciona así es este ejercicio lo vamos a subir este line lo subimos siempre a nuestro ay mi mi María mira estoy leyendo sin gas aquí está diciendo Quita Nunes maravilloso Malmina dice gracias 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 Andrea dice gracias que paz me das María escribe que chévere mire que bueno es aportarle al mundo yo cuando cuando les dije lo del en vivo y siempre se lo he dicho y se lo escribí a María del Mar me parece tan importante darle las gracias por todo este bienestar que haces por los demás por dedicar tiempo además que es que donde ella está en este momento son las dos casi las dos de la mañana y sacó tiempo para nosotros de corazón te digo María del Mar rodilla Dios te multiplique Dios te bendiga porque sé que mucha persona que está aquí quiere esa sanación quiere aprender de ti y además que tú te conviertes como si sembraras esa semilla en muchos lados ¿sí? y siembras esa semilla y esa semilla se multiplica y veo lo que tú haces y yo digo yo quisiera tener ese privilegio también ajá sí, sí, sí efectivamente pues sí yo me además yo soy de las que me acuesto muy pronto porque me levanto muy pronto entonces a las once ya estoy en la cama entonces cuando yo decía jo hoy a la una de la madrugada tengo una entrevista y la gente me dice ¿cómo lo vas a hacer? ¿y cómo lo vas a hacer? como diciendo es que tú no puedes estar a la una de la madrugada despierta ¿no? pues mira aquí estoy yo despierta porque me encanta estar contigo y aportándole a Colombia aportándole a los colombianos mira hoy hoy la gente está en Bogotá especialmente está corriendo porque empieza el famoso encierro general pero mira aquí están conectados y bueno ahora sí el tiempo es tuyo María del Mar ¿qué vamos a hacer con todos con todas con todas las personas que están viendo este en vivo que están conectados que quieren sanación que quieren liberación que quieren amarse porque una de las cosas que yo aprendí y se lo agradezco a María del Mar es amarme a mí mismo dedicarme tiempo a mí volverme importante yo y saber que si yo estoy bien le puedo servir a la sociedad si yo no estoy bien no le puedo servir a nadie tú ya tienes tu papel hecho también Chuchu sí ya lo tengo mira aquí lo tengo listico apenas tú empezaste a decir acuérdate que yo sí soy buen alumno aquí está escrito vale perfecto perfecto entonces yo voy a hacer una sanación y luego con el papel una vez hecha la sanación pues lo voy a hacer a todo lo que habéis escrito en el papel y luego el papel lo rompéis con mucho cariño como que ya está resuelto que no se ha resuelto no pasa nada pues en uno de mis programas lo volvéis a pedir hasta que realmente estéis preparados para liberar eso ¿no? pero si yo estoy segura esa frase se la aprendí a María del Mar el tiempo de Dios es perfecto y María del Mar dice las cosas se dan cuando se tienen que dar no en el momento en que yo quiero obligar al universo a que las cosas se den exactamente exactamente porque hay veces que tenemos que vivir ese proceso ¿no? pero nunca sabemos cuando estamos ya preparados para liberarnos de él entonces por eso yo digo siempre insistid insistid porque no lo sabemos mira estoy leyendo gracias infinitas y bendiciones dice María Irene Toro Natalia Andrea dice anhelo que todos puedan llegar a la felicidad también mire es que antes me tocaba así para ver esa letra sí, sí estás ahí practicando practicando ahí con sin gafas ¿no? y leyéndolo todo sin gafas muy bien pues luego con el papelito que lo rompan con mucho cariño o que lo quemen como las casas ya no están preparadas como para quemar nada ¿no? pues por eso yo digo romperlo con mucho cariño entonces venga lo vamos a hacer en plan bien ¿eh? vamos a hacer tres inspiraciones profundas vamos a entrar en un estado de calma en cada inspiración notamos como el cuerpo se relaja y ahora voy a hacer la sanación la sanación Gracias. Pues muy bien. Ya iréis contando en los comentarios del vídeo si os ha funcionado lo que habéis hecho. No, siente uno mucha paz. Yo me imagino que esto, pero ya, cuando subamos a nuestro canal de YouTube, este en vivo, ahí pueden escribir los comentarios, sigan, suscríbanse también en el canal de María del Marro y ahí van a encontrar videos espectaculares, esas personas que nos escribieron que se sentían deprimidas, que se sentían ansiosas, que están desesperadas por la vacuna. Ahí van a encontrar cantidad, cantidad, pero cantidad de información de esta maestra, maestra de los registros acásicos, que Dios me la puso en el camino y hablamos y aprendí mucho y ese ejercicio que yo aprendí me enseñó a que la gente, yo era periodista, pero no tenía un espacio para que la gente expresara sus cosas. Y para mí es muy satisfactorio tener este espacio donde la gente le escriba a uno tantas cosas hermosas y tantos beneficios que han recibido. Uno, simple y llanamente, es un canal para que les llegue esta información. Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias. Una cosita, si lo vas a poner luego en YouTube, en los comentarios del vídeo, si quiere la gente pedir sanaciones, yo las voy a ir haciendo durante una semana. Ay, qué bendición, qué bendición. Miren, yo creo que a más tardar en unos 40 minutos el vídeo ya está en YouTube, entonces para que ustedes escriban sus nombres y qué tipo de sanación quieren. Así sea por una amiga, un amigo, una persona, que ustedes necesiten sanación, siempre pensemos en que todos necesitamos, no pensemos en lo que yo solo necesito. O sea, si yo pienso en compartir esa tranquilidad, esa sanación, yo quisiera que todas las personas que están conectadas ya hubiesen recibido algún tipo de sanación. Pero entiéndanlos que me queda muy difícil leerlos a todos y que María del Marcoja o persona por persona. Chévere, me encantaría en el alma que cada uno de ustedes la contactaran en su WhatsApp, en su canal de YouTube, en su Instagram y le comenten, le digan lo que piensan, lo que sienten. Y si verdaderamente en su corazón quieren tener alguna sanación, yo estoy seguro porque la conozco que María del Mar a nadie, a nadie le va a decir que no. Puede que no le conteste inmediatamente, pero sé porque lo ha hecho con muchísimas, muchísimas personas. Mi María del Mar, la adoro, la admiro, la respeto. Espera, voy a decir una cosita, Chuchu. Que sanaciones las hago todas, lo que no hago es responder preguntas. Exactamente. ¿Qué tengo que hacer? Eso no. Eso, si la gente quiere eso, bueno, que participen en el programa que yo hago en YouTube, que es gratis o que tengan la consulta. Pero lo que son sanaciones las hago absolutamente todas. ¿Cómo van a saber que yo he hecho las sanaciones que pongan en los comentarios del vídeo en YouTube? ¿Por qué voy a poner un corazoncito o algo así? Yo lo sé, yo lo sé, María del Mar, lo que le estoy diciendo. Y de verdad, hay mucha gente, ustedes se pueden convertir en multiplicadores, en gente que puede llevarle esta semilla a muchas personas que están buscando sanación en todos los aspectos de la vida. Y qué rico que Dios nos bendijo a nosotros y nos dio la oportunidad. Por ahí está Rafael Labus, el amiguito mío de SMI. A todas y a todos los que estuvieron conectados. Y María del Mar, su mensaje de despedida, porque se nos está agotando nuestro tiempo. Se fue volando esta hora de nuestro en vivo. Pues nada, que a pesar de la hora he estado súper a gusto, súper entretenida. Que muchísimas gracias, Chuchu, por haberme invitado. Y que me ha encantado volverte a ver, volver a estar contigo. Me ha encantado. Bueno, muchas bendiciones para todos. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Rafael Labus está pidiendo un mensaje para él. Entonces, que le escriba al canal de YouTube. Ahí quiere, y eso, y es lo que María del Mar nos acaba de decir. A todas y a todos, muchísimas gracias por haber estado conectados. No se les olvide que mañana nos vemos a las seis de la tarde en nuestro en vivo. Muchas bendiciones para todos. Relajados, acuérdense que hoy aprendimos a soltar. A soltar las cosas, a vivir tranquilos. Y que tenemos nosotros esa propia sanación, por si estamos preocupados por el famoso COVID. Muchísimas bendiciones. Buenas noches y buena madrugada, mi María del Mar. Bendiciones. Descansen. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, chao.